La Cabaña Paulier La Cabaña Paulier La Cabaña Paulier La Cabaña Paulier Es bueno decirlo Que nosotros somos josefinos Pertenecemos al departamento de San José Aunque apenas dos o tres cuadras de acá Este el arroyo Cufré Arroyo que lejos de separarnos con el departamento de Colonia Digo yo que es lo que nos une Con ese querido departamento Que también ha tenido tanto que ver Su colonia suiza Sus valdenses Con lo que tiene que ver con El proceso fundacional De la hoy ciudad De Sindapolier Por lo que nos unimos A ver si nos gusta Le hemos escuchado decir al Padre Pedro y Joan Angelo, en el libro del Centenario y en muchas conversaciones que tuvimos con él, un pueblo no se funda de un día para el otro ni el día que se firma, en este caso ante el superior gobierno de la época. Un pueblo, tendríamos que hablar de un proceso fundacional. Los hermanos Antonio y Federico Polié Matón, que eran sus apellidos, sus padres de orígenes franceses, compraron estos campos, 6.293 cuadras de campo, a don Benito Outes, 10 años antes, en el año 1783. Antes, don Federico Polié, que había nacido en el año 1860, había sido lamentablemente desterrado de esta tierra y se tuvo que ir para la Argentina. Cinco años después, regresa al Uruguay nuevamente, ya casado con su señora, madre de sus hijos, de sus cinco hijos, doña Esilda Capdevila de Polié. Se afincaron en este lugar con una visión extraordinaria de lo que es el comercio, una gente muy vinculada a lo comercial en el Uruguay de aquella época. Debemos decir que Federico Polié, en la Argentina, tuvo el grado de teniente coronel. Acá alcanzó a tener el grado de coronel. Se le daban por méritos, por méritos propios, se le daban esos grados. Y él a veces era un país tan conflictivo en aquella época, cada poco tiempo había guerras, había cosas, y él de repente podía atender poco este lugar. Entonces se asoció con su hermano Antonio Polié y sus hijos, que al fin y al cabo fueron los que quedaron a cargo del gran establecimiento rural que ellos tenían, muy importante para la época, con ganado de muy buena calidad, holando, normando, una majada impresionante también de buenos lanares, muy buenos trebales, plantaban para el consumo de ellos todos en estos campos. Así entonces los muchachos al cumplir 18 años, el hijo de Federico Polié se hace cargo del establecimiento rural porque el padre tenía otras actividades. Era administrador de varias empresas en Montevideo, fue diputado, fue senador, fue consejero del gobierno de la época. Y entonces acá estaban los dos hijos de él. Federico, que se llamaba uno, igual que el padre, y Miguel, que era el otro hijo, que estaban acá a cargo del establecimiento rural. ¡Gracias! 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 Y el 16 de mayo, ante el superior gobierno de la época, que lo presidía en aquel momento Máximo Santos, en el año 1883, suscríben un contrato diciendo que ellos querían formar una colonia agrícola, Escudero fue primero, y después Santa Isilda. Para hacer eso tuvieron que agarrar la chacra número 46, que es la que hoy tenemos en la ciudad de Silda Polié, la chacra 46, donde la fraccionaron y la vendían por huertas familiares y por cuadras, 50 pesos la cuadra, a cinco años de plazo, y un año de gracias. Entonces, el que quería comprar una cuadrita de tierra para hacer su quinta, que antes era muy habitual, que el vecino hiciera su huerta en su casa para consumir más barato y para tener sus cosas frescas y sanas producidas en la casa, y si no, los solares, las parcelas más chiquitas, que se vendían también con la misma facilidad que el que podía comprar una cuadra o una huerta más grande en otro lado. Así fue que se empezó a poblar y empezaron a venir gentes de todos lados, entre ellos mis antepasados, llegaron a una colonia suiza, de Suiza, y no había campos como para que ellos pudieran comprar y vinieron a estos lugares donde los hermanos Polié le daban una facilidad para poder, bueno, desarrollar. Acá se producía, había vecinos en Pantanoso, en Bellavista, en otros lugares que producían, pero el queso crudo. Los suizos trajeron a Esilda Polié, ya lo dirían en Nueva Albecia, que se fundó 20 años antes, la elaboración del queso cocido, ya distinto al queso, guardados en cabas de piedra, el sótano que comúnmente vemos en muchísimas queserías cuando andamos y mostramos. Entonces, con esa técnica fue que los criollos nuestros empezaron a ver cómo araban los suizos y los italianos y los españoles. Recuerden que esto estuvo poblado por la facilidad que daban los hermanos Polié, por muchísimos emigrantes que emigraron de sus tierras y llegaron acá y encontraron en Esilda Polié no solo buenas tierras, sino una facilidad para trabajar y poderse comprar su campito notable. Tuvo ese nacimiento Nuestra ciudad Firmaron ante el superior gobierno el 16 de mayo de 1883 el compromiso de hacer en la Chacra 46 una zona poblada, pero el superior gobierno diferente que en otras ocasiones con otras colonias que también se hacían en el Uruguay le pidieron a los hermanos Polié que tenían que hacer de su propio peculio un cementerio, una plaza pública, una escuela, una iglesia y un pozo para sacar agua. Don Federico Polié se decide junto con sus hijos y su hermano Antonio a hacer todo eso. Y en dos años quedó todo pronto. ya habían 500 personas en el año 1885. Ya la escuela tenía 50 alumnos. Homero Persa, un particular recuerdo para esa persona que fue el primer maestro que tuvo la escuela de Silda Polié. Música 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 Música